Estamos dando tres pasos muy importantes. Conectividad en barrios populares, tabletas para vecinos, pero además la posibilidad de capacitación y de acceso a internet para muchos vecinos y vecinas de la isla. Quien no tiene internet, quien no está conectado, quien no tiene su tableta, quien no tiene su celular, está fuera del mundo hoy. Y el Estado tiene que extender la mano, tiene que tender la mano, ir a proveer a aquel que no puede o que no tiene para hacerlo parte del mundo y de la sociedad. Conectar al Delta, 1.100 kilómetros cuadrados, para vecinos y vecinas que viven, que trabajan, que tienen arraigo, que no quieren perder su paz y su identidad y lo que quieren es poder estar iluminados con internet.